hola mi gente bella mi gente hermosa sean bienvenidos a mi canal cocinando con amor receta en el día de hoy vamos a preparar un calabacín horneado que necesitamos lo principal un calabacín grande una taza de queso mozzarella rallado tenemos jamón de cerdo también necesitamos salsa de tomate necesitamos pimienta molida ajo en polvo y orégano veamos muy bien el calabacín vamos a cortarlo así en rebanaditas lo metamos así de esta manera para que ya tenemos el calabacín listo vamos a añadirle lo que es la pimienta y el orégano vamos a sazonarlo muy bien añadimos orégano seco añadimos ajo en polvo agregamos pimienta molida agregamos sal al gusto devolvemos muy bien con una cuchara para que se incorpore muy bien todos los saborcitos la sal la pimienta el orégano el ajo molido tenemos el calabacín bien aliñadito vamos a una sartén antiadherente agregar un chorrito de aceite y ya agregamos en la sartén antiadherente un chorrito de aceite entonces lo que vamos a hacer es sofreír un poquito el calabacín añadiendo el calabacín y lo vamos a dejar que se sofría por ambas partes lo vamos dando la vueltecita para que se sofría muy bien aquí ya se está sofriendo el calabacín vamos dándole la vueltecita y atajadita esta parte ya está bien sofrita vamos a irlo reservando en un plato para echar la otra parte aquí ya sacamos los calabacines los vamos a dejar ahí los vamos a reservar y vamos a añadir la otra parte en la sartén para que se sofrite también vamos a colocar la otra parte bueno así de esta forma los tiene que quedar el calabacín así doradito entonces lo que vamos a hacer es agregar en la sartén en la misma sartén donde se sofreímos el calabacín vamos a agregar salsa de tomate agregamos salsa de tomate pedimos la primera capa de calabacín vamos colocando bien las rebanaditas de esta manera añadimos una capa de jamón añadimos una capa de queso la otra capa de calabacín la otra capa de calabacín si esta receta les gusta amigos no olviden por favor dale click al botoncito rojo y activa la campanita para que youtube les esté informando cada que suba una nueva receta añadimos otra capita de jamón la segunda capa de jamón vamos a agregar la segunda capa de queso vamos al horno a 225 grados aproximadamente de 10 a 20 minutos una eternidad más tarde les cuento que de esta manera los que hoy calabacín horneado si esta receta les ha gustado por favor no olviden dale click al botoncito rojo y activa la campanita para que youtube les esté informando cada que suba una nueva receta los vemos en una próxima oportunidad y paz y amor besos y abrazos para todos fin chau